Vamos con Librianos, eh, vamos. Nuevas cosas a cumplir, Libra, eh. También arrancan con mucha energía. Pero también, Libra, esta semana la consigna es aprenda a pedir lo que necesite. Golpea que se abrirá y pide que te darán. Exacto, golpea, golpea. Esa es una consigna. Fíjate, mirá así. Ahí hay aumento. Ah, muy bien. O un dinero. El haz de oro está arriba. O sea que excelente para Libra. Vamos con Scorpio. Scorpianos, atención. Scorpio, tómese su tiempo, eh. Y disfrute lo que tiene. Y después continúe, eh. Porque a veces una, ¿viste? Quiere más, más y no disfrutás las pequeñas cosas. Claro, hay que disfrutar todo. Ya, el mago para Scorpio, para los escorpiones, el mago. Ideal, ideal para hacer cosas, limpiar la casa, disfrutar, caminar. Pero disfrutar, no quiere limpiar la casa. No, pero bueno, también es lindo sacar las hojas que ahora está el otoño y está lleno de hojas por todos lados. ¿Quién le divierte eso? ¿A vos te divierte? No, no, no. No, 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 no. La gente quiere fiesta. Pero bueno, muy bien, muy bien. Quiere una palusa. Muy bien, muy bien. ¿Viste eso que ahora apretás y hace f... Y las hojas... Ah, sí, claro, los que usan los barrenderos. Eso es más cómodo. Bueno, sí, más caro. Vamos con Scorpio. Quiere decir que disfrute lo que tiene, sea chiquito, grande, bicicleta o auto o caminando. Lo que tengas. Quiere seguir. Y esa la acompaña, Sagitario. Muy bien, Sagitario. Vamos con los Sagitarianos. No se arriesgue a tomar decisiones esta semana. No te arriesgues, Sagitario. Sagitario, mira, cabeza para abajo, ¿salió a ver? ¡Oh! Tranquilos. Y si quiere agrandar la familia, mira, ahí habla de querer un proyecto. También agrandar la familia es un proyecto. Hablar entre los dos. Hablar entre los dos y decir, bueno, para aquellos Sagitarianos que están buscando familia, hay un encuentro. Ahí hay algo lindo. Hay un bebé que se aproxima a la casa. Esa, muy bien. Lindo. Un bebito. Más responsabilidades. ¡Qué lindo! Bueno, pero es un proyecto que se sientan los dos a hablar. Es verdad. Capricornio, un momento para pedir aumento, ¿eh? Y también momentos para empezar la dieta y hacer gimnasia. Ah, todo. Fíjate, sí, hay que programarse, ya pasaron los chicos. Para llegar al verano, claro. Para llegar al verano 2019. Todo el mundo ocupado, todo el mundo con sus tareas. Y esta carta habla de energía, ¿eh? Muy buena energía. Un micrófono. Un micrófono a cantar. Es lindo. ¿Querés cantar? Cantar. Muy bien. Hacés un curso de canto. ¿Por qué no? Eso es bueno. Es lindo también, ¿eh? Para expresar el alma que uno tiene adentro. Y los dotes artísticos que uno tiene, ¿no? Que todos tenemos. Un estudiante artístico, rapidito. Canto, bailo, actúo y todo. Soy un artista. Ya es completo. Muy bien. Acuario, vale. Acuario, ahí llegó tú. A ver, buena noticia, por favor. Tú sí que no mirás el sol. Te vas. Para vos todavía el sol sigue brillando. Siempre brilla. Ahí sale. Para todos los acuarianos, Acuario. Uy, cuánta plata, mirá. Ese sol amarillo, dinero. Tener objetivos cortos para Acuario. Ah, bueno. Objetivos cortos, los terminás. Y claro, eso es lo que más se desea y lo que más se quiere. Porque al ser cortito, los vas armando y te vas entusiasmando vos mismo. Claro. Este sol que brilla, el objetivo corto en esta semana, mudanzas, vivir, estar tranquilos. ¿Ves? Por eso es una mudanza sale, ¿eh? Una mudanza y también comprarse un terrenito. Hay lugares que los terrenitos son baratos y lindos. Y después crecen. Los compras y después crece el valor. Muy bien. Es una inversión también. De a poquito los vas pagando. Pisis. Bueno, Pisis tiene a Venus esta semana, que es el planeta del amor y de la actividad así, toda emocional, ¿eh? En este caso están cobrando un dinero que les estaban debiendo. Sí. Hay un dinero para los piscianos que van a cobrar, ¿eh? Excelente. Muy bien. Y también la consigna para Pisis, aprovechar y pensar en usted. Cada vez que pasa Venus por el signo, habla, por ejemplo, de retoques, de arreglarse el pelo. Sí, 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 sí. Algo, pero comprante algo para vos. Sí, algo así como para disfrutar. Mimarte un poquito. Muy bien, automimo. Sí.